Muy buenas gente, ¿qué tal? Estoy aquí con Geralt y su nariz Su nariz, por decirlo de alguna manera ¿A qué le vamos a poner detalles, no? Mírale, qué tío más guapo Bueno, pues antes de entregarle los ítems estos mágicos El sueño de dragón que hemos conseguido a Filipa Para que empiece con el tema de la maldición Vamos a ir a ver a Cecil Burdon Porque no sé si os acordáis que teníamos Una misión de las arpías, un contrato Hemos matado a la reina de las arpías Con lo cual, Cecil Burdon nos va a dar una recompensa Vamos a hablar con él Y a partir de la recompensa que nos dé También vamos a hacer otra cosita que está al lado Que es la pesadilla de Baltimore Que es uno de los sueños que conseguimos Muchas gracias, guapetón El contrato de la reina de las arpías 50 orens nos da un poquito de experiencia Que es lo bueno, ¿vale? Realmente de las misiones secundarias Lo que pasa es que no esperéis mucha experiencia En las misiones secundarias de The Witcher Porque realmente no dan mucha experiencia Dan dinero, espadas, ingredientes Pero lo que es experiencia No se pilla mucho Realmente en The Witcher 2 Como se sube de niveles avanzando en la historia Es como más se sube De la otra manera Son misiones que suelen dar A lo mejor 200, 300 de experiencia Cuando una misión principal te da 2000, 2100 2200 Bueno, ¿os acordáis de la casa de Baltimore? ¿Vale? O sea, de la pesadilla de Baltimore Ese sueño que vimos De un enano corriendo Por una rampa Y venía como alguien Buscándole detrás de él Y al final lo matan Bueno, pues esa rampa es esta Esta Y esa es su casa ¿Vale? Esta es la pesadilla de Baltimore Esa es la casa Que sale en el sueño Y vamos a hablar Con los enanos Welcome, Witcher To my humble home I'm looking for a dwarf By the name of Baltimore Does he live here? Master Baltimore Vanished some time ago Who was Master Baltimore? He was our runesmith The greatest specialist The world has ever seen A lot of water Has flowed down the pontar Since he disappeared Yet me And my apprentices Still can recreate All the runes He could inscribe Who lives here now? Yours truly As Baltimore's best apprentice I became the new runesmith Got this house Along with the honor Of continuing The great master's work Can you tell me something About that moldy door? That's the entrance To Baltimore's old workshop Mind if I take a look? Not at all Only you won't find anything But scrap metal And cobwebs Vale Podemos registrar al taller Este tío Le podemos decir algo Sobre la copa de Saskia Mira No ¿Dónde está Lo de la copa? Ah pues no No podemos decir nada Bueno Vamos Al taller A ver La copa de Saskia La copa que encontramos De Olcan Es la copa Que mantenía el veneno Que tenía ese veneno Y lo que vamos a encontrar O sea Lo que tenemos que intentar Es averiguar Quien hizo esa copa Vale Para la misión Del veneno de Saskia Y este es el taller Del tío este Notas de Baltimore Y llave de Baltimore Sigue las pistas De Baltimore Vale Hemos conseguido esto Aquí hay algo más Ah no Hemos conseguido esto Como digo Vamos a hacer esto también Vamos a leer las notas De Baltimore Comienza a buscar el pozo E intenta reprimir tu gozo Da 10 pasos hacia el río Un pasito a la izquierda Sin sentir escalofríos ¡Uh! A escasos 20 pasos Cruza la puerta despacio Vea donde duerme La encrucijada del patrón De la encrucijada del patrón Que por nuestra seguridad Vela un montón Cuando un camino Tengas que seguir El centro has de elegir Busca y presta atención A las indicaciones De Ingram Y mis diseños seguirás Si decides ir a la derecha Pronto verás a alguien En una situación maltrecha Mira donde esté El alma ahogada Apunta su sombra A mediodía Y será tu guía ¿Vale? Tenemos que seguir Estas indicaciones Y Llegaremos a A un sitio A ver Si no recuerdo yo mal Esto es seguirlo Es un coñaz Pero si no recuerdo yo mal Teníamos que ir Hacia la cantera ¿Vale? No No es asunto Uy que miedo Cuatro hermanos Vigilándome Que miedo Mira Estoy de planta Mira 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 Venga hombre A ver Eh ¿Dónde hay que ir? Yo creo que era la cantera Si no recuerdo mal Eh La cantera Era Era ¿Cómo se llama? Joder Era donde Donde Hicimos lo de las arpías ¿Vale? Creo que era allí Esta misión Es que ahora mismo No recuerdo mal Vamos a ir yendo Para allá ¿Recordáis? Un cofre Que os dije Que no tenía yo la llave Ni me acuerdo Donde estaba Creo que era este El cofre que habría que abrir El de la cantera Con la llave Que hemos pillado De la pesadilla De Baltimore Del maestro Baltimore Vamos a ir para allá Para la cantera Creo que era Eh Tú Tenías que seguir las pistas Del pozo En no sé qué En nuestro canto Al final te lleva A la cantera ¿Vale? Lo que pasa es que te lleva Por el camino largo Es un coñazo Seguir las pistas Pero vamos Como yo me lo conozco Vamos para allá Y ya está Luego Eh No sé si recordáis En otro gameplay Que allí En donde Las arpías Y las plumas Del tío ese Que teníamos que conseguirle Plumas en la cantera Había como unas piedras Y decía Geraldo Todo el rato Vibra mi medallón Vibra mi medallón Eh No es que le estuviesen Llamando al móvil Es que había unas piedras Mágicas por allí Que son como una pista ¿Vale? Y esa pista Es la que tiene que seguir Geraldo Hasta el cofre Famoso ese Y podremos abrir Con la llave Creo que era el cofre Si no me estoy equivocando yo A lo mejor era otra cosa Espero que no Pero juraría que es el cofre Aquí había una de esas piedras Ahí están Como podéis ver Hay un montón de arpías Otra vez Me cago en la puta De las arpías De los cojones Lo bueno es que dan mucho dinero Es lo único bueno Puedo cogerlo Luego lo cogemos Vamos ahí para abajo Luego ya lo Lo registramos todo Esta era una de las pistas Dm 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Qué pesad que sois! Vale, vamos a registrarlo todo. Vamos a cogerlo porque es bastante dinero las cosas como son. Las plumas de arpea dan muchísimo dinero. Los ojos, la saliva, todo lo que vayan soltando. Está bastante pastuki. Y aunque no vamos a necesitar mucho dinero en este modo de juego, ya sabéis que estamos jugando en difícil, pero... Si lo jugásemos, por ejemplo, en oscuro, os puedo asegurar que el dinero nos haría muchísima falta para comprar trampas, ingredientes y sobre todo las recetas de alquimia. Las recetas, las fórmulas y todo eso nos iba a hacer muchísima falta para poder hacernos los sets. El set del blasfemo, el set del no sé qué, el set del no sé cuánto. Hay varios sets, como ya os comenté, en oscuro. Que son totalmente, yo diría que el 90% de obligatorios si te quieres pasar el juego en oscuro. Yo fui, la única manera de que yo me pasase el juego en oscuro fue haciéndome los sets. Si no, era imposible. O sea, no tenía cojones a pasármelo. Es bastante complicado el juego en oscuro. Bueno, pues a ver el cofre. Ahí está. Desbloqueado. Hemos pillado una llave rúnica. Un efecto crítico, no sé qué. No, simplemente la llave rúnica. Vale, ya está. No hemos pillado nada más. Y ahora nos dice B a la derecha de acuerdo con las notas de Baltimore. Vale, ahora había que ir, que yo recuerdo. Ya hemos encontrado una de las partes, nos ha dado la llave rúnica. Ahora había que ir, que yo recuerdo, al barco. Al barco hundido que estaba donde los trolls. No sé si os acordáis. Y en el barco hundido ese, que nos daban la misión esa de Río Místico. En el barco hundido, si no recuerdo mal. Os enseñé una puerta, creo que os la enseñé, ¿no? Os enseñé una puerta secreta que había, que estaba cerrada. Que os dije que para eso había que conseguir una llave y no sé qué. Bueno, pues vamos para allá ahora. Porque esa llave es para la puerta, es una llave rúnica. Y eso es una puerta rúnica. Y ya tenemos la llave, ¿vale? Como podéis ver, pues la pesadilla esta de Baltimore se va complicando. Todo esto es un coñazo, evidentemente. Si no te sabes las misiones. La primera vez que lo haces te vuelves loco para encontrarlo todo. Pero bueno, The Witcher es así, ¿no? No te marca nada en el mapa y te dice, búscate la vida. Es otro tipo de juego distinto, otro tipo de rol. A mí me parece más rolero, de hecho. Más difícil, más complicado. Más de investigar, ¿no? Que los juegos ya parece que los hacen. Que te dicen, ve aquí y haz esto. Ya está. ¿Qué tal, mis amigos? Los troles, míralos. Qué guapos ellos. Madre mía. ¿Cómo están? ¿Folláis mucho? ¿Soy felices? Venga, vámonos. Esa pareja me cae bien, tío. Esa es buena gente. Bueno, ya estamos. Eh, 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 qué pasa, qué pasa, qué pasa. Me he ido a carme, eh. Esa es de puta. Hala. Vamos a cogerlo. Y ahora nos vamos a ir. Creo que era por aquí el vasco, si no recuerdo yo mal. O no. Vamos a ir. Vamos a ir. La verdad es que el combate de Geralt mola muchísimo, en las animaciones y todo eso. Pero no lo perdáis. O sea, el de Witcher 3, estuve leyendo el otro día, que va a contar con más de 86 nuevas animaciones en combate para Geralt. Aparte de las que ya tiene. Algo que me pareció increíble. Bueno. Pues estamos en Río Místico. Este es el barco, ¿vale? Y aquí os enseñé yo que había una puerta secreta. No sé si lo recordáis. Pues mirad. Aquí está. Y ahora ya podemos entrar. Que antes no podíamos. Espada Katwini resistente. Bueno. Pues vamos a buscar todo lo que hay por aquí. Y aquí está el... Aquí está el cofre. ¡Oh, mira quién está aquí! ¿En serio? Tres enanos de mierda contra un brujo. Es que hay que tener cojones. Si parece que no pueden ni guardar. Ahí, chupollas. Me van a enseñar a pelear. El problema es que como son tan pequeños, los cabrones se meten ahí en todo el puto medio. Os uno a tomar por culo. No puedo hacerlo. Estoy intentando hacer el... No me deja. No sé por qué. El adrenalina. Pero no me deja hacer el... Dios, que oscuro le he metido. ¡Hala! ¡Hala! Mamones. A ver, ¿qué tenías tú ahí? Llave de Thorac. Diagrama armadura de cazador. Hemos cogido bastantes cositas. Informa a Cecil Burdon, el anciano, sobre el crimen de Thorac. ¿Vale? Que mató a Baltimore. Y se quedó con todos sus secretos. El hijo de la gran Motherfucker. Bueno, a ver. Vamos a echar un vistazo a todo lo que hemos pillado. Que ha sido bastantes cosas. Ne, 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 ne. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Llave de Thorac. Diagrama armadura de cazador. Una armadura, bueno, normalita. Mucha resistencia. Armadura muy normal. Armadura... Mucha resistencia, simplemente. Una armadura que está bien para dificultad difícil. Está muy bien esta armadura. Porque da mucha resistencia a todo. Mineral metérico amarillo. Mineral metérico rojo. Azul, anillo de hierro, runa lunar para las armas. Las runas las voy a empezar a poner ya. Gorra de castor. Objeto de misión. Espada catgüen y resistente. Que esto es una de las cosas que hemos pillado aquí dentro. Como podéis ver, pues una espada bien. No está mal. Pero no es mejor que la nuestra. Que el estandarte de Doom. Las notas de Baltimore. Thorac. Si estás leyendo estas palabras. Es que al final fuiste mi perdición. Pero que sepas, hijo de puta. Que te devolveré el favor. Aunque tenga que recorrer los siete infiernos. Volveré vivo o muerto para atormentarte. Vas a sufrir y llorar. Y no habrá misericordia. El miedo será tu eterno compañero. Porque me vengaré con mis propias manos. O con las de otro. Baltimore. Y la gorra de castor. Que yo no sé para qué era. Esta gorra. No me acuerdo. Bueno. En el acto 3. Cuando vayamos a hacer el acto 3. Voy a meterle ya. Me voy a hacer una buena armadura. ¿Vale? Y le voy a meter. Las runas. Que no las habéis visto todavía. Bueno. De hecho. Creo que me sobran runas. Podría meterle alguna runa aquí. Esperar un momento. Que lo vea. ¿Dónde estaban las runas? Aquí. Componer de artesanía. Examinar. Bonificación del daño por señales. No. Resistencia a la incineración. Incineración. Y más 5% del daño. Esta yo creo que es la mejor para meterla en espadas. La runa terrestre. Vitalidad. Reducción de daño al bloquear. ¿Vale? ¿Y qué más tengo por aquí? Nada más. Vamos a meterle... Una de las runas que tenga dos, por ejemplo. Yo que sé. La runa de fuego está muy bien. Mejorar la espada de... ¿Cuál mejoramos, tío? Vamos a mejorar la de... La de plata. Yo creo que es mejor, ¿no? A ver la de plata como era. La negociadora. Vitalidad. Sí. Esta espada es muy buena. Vamos a meter una de fuego. Vale. Hemos metido una runa de fuego a la espada. Mirad ahora cómo queda. Espada. Vitalidad. ¿Veis? Añade daño. La runa de fuego. Ahí lo pone. Y le añade... Ahora la espada tiene 5 de daño más. Aunque no lo ponga. ¿Vale? 20-26 en realidad sería... Ahora pues... 25-31. ¿Vale? 25-31. No se ve especial ni nada. Simplemente es una mejora. La verdad es que molaría si el juego no fuese tan antiguo. Bueno, tan antiguo. Si el juego no tuviese ya tanto tiempo y demás. Y sobre todo no viniese tantas cosas ahora en agosto. Que ya estamos en agosto prácticamente. Y ahora viene un aluvión de juegos. Ya sabéis que este juego lo estoy jugando porque bueno, me lo pidió gente como Tontaco, ¿no? Que está mucho por aquí, por el canal y tal. Y mucha gente además. Y porque es mi favorito. Pero, como digo, el juego hubiese molado más jugarlo en oscuro, con tiempo. Lo que pasa es que en oscuro, como digo, hay que hacerlo todo. Todas las misiones. Tomártelo con calma el juego. Con mucha calma. Mueres bastante. Sobre todo al principio. El acto 1 es un infierno. El acto 1 es un infierno. Y el acto 2 también es otro infierno. Es una pesadilla el acto 2. Sobre todo la maldición. La parte que vais a ver ahora. Al final de... Al final de este acto 2, el tema de la maldición. En el campo de batalla es... Te tienes que enfrentar a dos o tres enemigos muy fuertes. Como son los cadáveres de Celtic. El tío ese que murió, Celtic. Uno de los estandartes de la batalla hace tres años. Y también te tienes que enfrentar a un demonio muy grande. Que es una locura. Matar a ese bicho es una locura. Te mata prácticamente de un golpe. Es una mierda. Pero luego el acto 3 sí que se hace fácil. Porque el acto 3 si llegas y consigues... No fácil. Pero dentro de lo difícil es, digamos, más fácil. Porque cuando consigues toda la armadura del blasfemo entera... Es una puta pasada lo que mete Geralt. Lo que mete es increíble. Le metes un espadazo a uno. Le saltan... Le saltan los dientes al tío. Y hubiese molado, como digo, haceroslo. Pero, hombre, con poco tiempo y con el juego que no es ninguna novedad ni nada. Ya lo conocéis. Pues tampoco... Además que lo pasé bastante mal para pasárnoslo yo en oscuro una vez. Como para intentarlo otra vez, ¿no? Pero sí que lo haremos con The Witcher 3. Seguramente. Seguramente no. 100% seguro. The Witcher 3 en oscuro no nos lo vamos a pasar sí o sí. Espero que traiga oscuro The Witcher 3. Vamos, estoy casi seguro que sí. Y The Witcher 3 ya sabéis que va a ser un juego muy, muy, muy largo. Así que aquí le vamos a dar muchísima caña. The Witcher 3 posiblemente me lo pille en Xbox One. Todavía no lo tengo claro. Si Xbox One o PS4. Todo va a depender también del tema de los DLCs, ¿no? De dónde van a venir antes, si tiene alguna exclusiva, alguna cosa. Aunque los DLCs en The Witcher 3, por si no lo sabéis, son gratis. ¿Vale? CD Projekt. Al igual que los DLCs de The Witcher 2 todos son gratis. Los The Witcher 3 también van a ser gratis todos, ¿vale? CD Projekt. Eso dice que ellos no cobran por DLC. Podrían aprender todos los demás. Tengo algo que quizá te interese. Las muestras de Báltimán. Ah, secretos de Báltimán. Los DLCs de Báltimán. Los DLCs de Báltimán. ¿Cómo se acuerdan? Los DLCs de Báltimán. Por favor, Thorac, tu nuevo Rúnemaster, está muerto. Él y sus dos aprentices han dejado para un mundo mejor. ¿Qué? ¿Cómo se sucedió? Thorac mató Báltimán. Hay suficiente evidencia en los notos que te he dado. La pesadilla de Báltimán. La pesadilla de Báltimán. Oren 60 y Weher no sé qué leches. Esta misión, como digo, pues sí que está bien. Mola. Porque te da este pedazo de espada. Es una misión bueno, decente. Está bien, está guay. Tampoco es una super misión como la Suku o como la otra que hicimos. La de los trolls y eso. Pero está guay. Está bien. Nos dan esta espada, Weher, que es la hostia. Ahora la veréis. Y nos da también la llave de Thorac. Creo que es para ir a su casa. Ahora vamos. Y un poquito de experiencia, que no está nada mal. Mirad qué plazo de espada. Esta espada es la polla. Pero la polla, eh. Usar, equipar. Y además, mirad cómo se ve. Está muy chula esta espada. A mí me gusta mucho. Esto es lo mejor de... ¿Veis cómo la misión secundaria nos ha dado solo 300 de experiencia? Es lo que os digo. Que las misiones secundarias en este juego no dan casi nada de experiencia. La espada mola bastante, ¿vale? Por sus estadísticas, por el daño, por todo. Es una espada muy potente. Yo creo que es la mejor espada de acero del acto 2. Así que, merece la pena hacer esta misión. Y ahora, vamos a entrar en el taller del gilipollas este. ¿Por qué no sale...? Me sale como que pierdo vida. Lo veis en rojo. No sé, se habrá bugueado o lo que sea. Por cierto, voy a subir de nivel. Hemos puesto... Todo ya en esgrima. Todo lo que me interesaba, ¿no? A ver. La dureza... Tenemos por aquí, que sería algo que podríamos usar también. La baja instantánea. Probabilidad de los efectos críticos. Nada. Me voy a ir a magia. Ahora, ¿vale? Voy a subir un poquito la magia. A ver, tenemos... La señal de Art. Alcance 2 metros. Es una parida. Desbloquea la señal de Axia 2. El rival hechizado tiene 20 vitalidad y 20% al daño que usado. Cuando hipnotizamos a un tío. Y daño de las señales 5. Vamos a ponernos el daño de las señales 5. Y se nos abre el siguiente, que es... Queen. Esta es la mejor habilidad de todo el juego. Si os tenéis que pasar el juego en oscuro, necesitáis esto. Queen. En... En nivel 2. Es la hostia. Porque hace que devuelva daño, Queen, al tío que te pega. Y además, que desvía muchísimo más daño. Dura más. Aguanta más. Y, como digo, devuelves daño al tío que te ataca. Y luego... Nos dan esta habilidad, que es muy buena. La señal de Heliotropo. Que se activa después de que se cargue la barra de la lina. Y no veas la que lías. El... Yerá la magia también es tocho. Hola. ¿Eres el nuevo tío de las runas o qué? Ah, pues sí. Ya la he puesto, joder. Porque ha tardado. Bueno, voy a vender. Vamos a vender. A ver. Espada estandarte. Espada caigo inresistente. Vamos a venderlas. No las queremos coronadas. Vamos a vender también... Trofeo de arpía. Vamos a vender... Los trastos. Esto. Y lo que hayamos pillado por aquí. La carne putra fácil no la quiero poner. Esto, por ejemplo. Plumas de arpía. Todo en la arpía lo vendemos. Que no nos hace falta. Salve. Mutágeno de fuerza. Vale. Esto ya está. Por cierto, voy a echarle un vistazo antes de que me olvide cómo llevo el tema de mutágenos ahora mismo. Porque los mutágenos los podemos cambiar. Que yo recuerde, ¿no? Ah, no. No se podía cambiar. Pensaba que sí. Vaya, hombre. Pues tenía mutágenos. Los mutágenos, como veis, si los ponemos no los podemos cambiar. Eso no lo sabía yo. Pensaba que sí. Bueno, aquí tenéis los rasgos de geral ahora mismo. ¿Vale? Pues los queréis ver. Estos son los conocimientos que tenemos. De los enemigos. Este, por ejemplo, está a 1 de 3. ¿Vale? Pero todos los demás que veis están a 3 de 3. Y las habilidades. Hechizo de Axia. Nivel 1. Nivel 3 es el máximo. ¿Vale? El señal de Axia a nivel 3 significa que prácticamente podremos hipnotizar a cualquier persona. O sobornarla, por decirlo de alguna manera. Sobornarla, no. Someterla. ¿Vale? Intimidación también lo tenemos a nivel 3. Persuasión a nivel 2. Nivel 1 de cobertura. Espada. Todo esto que tenéis por ahí son habilidades que podéis también subir. Bueno. Pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hemos hecho la misión de Thorac. De Baltimore, perdón. Y ahora ya creo que es hora de ponernos con la misión de la amiga. La querida amiga Filipa. ¿Vale? Así que nos vamos a quedar aquí, chicos. Voy a echar un vistazo a las misiones. A ver si me he quedado algo. ¿Vale? Y en la siguiente misión lo que vamos a hacer es empezar ya con el tema este de la maldición. ¿Vale? A ver si disipamos la maldición de Vergen. Y vamos acabando ya el acto 2. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado, como siempre. Y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!